Protección, comprensión y empoderamiento son las bases principales del Círculo de Amor, un grupo de apoyo creado para ayudar a mujeres en condición de vulnerabilidad. La idea de invitar a niñas para empezar juntas un camino de autoformación surgió a raíz de propias experiencias. Tenía varias oportunidades de asistir en reuniones de mujeres y otras personas discriminadas por su género. Esta iniciativa nació para fortalecer y mejorar la calidad de vida de las mujeres que se han visto fuertemente afectadas por diversas situaciones. El Círculo de Amor va dirigido a niñas, a madres solteras, a mujeres que en algún momento han sido violentadas, a todo tipo de personas que en algún momento han sido discriminadas. Digamos que no queremos excluir a nadie, por eso pues al inicio, aunque es un grupo que es enfocado hacia mujeres, también en algún momento queremos trabajar con niños. Con liderazgo y disciplina, estas dos mujeres decidieron arriesgarse para cobijar a algunas mujeres necesitadas, promoviendo la participación femenina en diferentes barrios del norte de Bucaramanga. La labor del Círculo de Amor ha sido hacia diferentes temas. Hemos tenido charlas sobre equidad de género, actividad con metodología, sobre liderazgo. También hemos llevado alimentos a habitantes de calle. Con agradecimiento, las mujeres acogieron este grupo, participando de cada una de las actividades que fortalecen sus capacidades. La respuesta en la comunidad con Círculo de Amor ha sido bastante positiva porque no había grupos en los cuales niñas y mujeres pudieran compartir y los temas que hemos estado manejando son bastante llamativos para ellas. No cabe duda que este grupo de apoyo quiere llegar muy lejos, tocar más historias y, por supuesto, ser agentes de cambio en la sociedad. Círculo de Amor se proyecta trabajando en diferentes barrios, encontrando niñas con espíritu de liderazgo en diferentes zonas. Melanie y Kimberly seguirán trabajando por las mujeres que merecen ser escuchadas, fortaleciendo cada día los derechos y demostrando que cuando existe solidaridad de género podemos lograr grandes cosas. Si pienso en nuestro mundo como es en este momento, deseo que sea un mundo menos violento, que logramos acabar con esas diferentes formas de discriminación.